¡Policía! ¡Policía! ¡A suelo! ¡A suelo! Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal perfectamente estructurado y jerarquizado dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes cuyo destino principal era la provincia de Jaén y han detenido a 25 personas por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Se han llevado a cabo 14 registros en diferentes localidades de Jaén y Málaga y se ha intervenido un total de 8,2 kilogramos de cocaína de elevado índice de pureza, 25 kilogramos de hachís, 10 kilogramos de marihuana, 225.000 euros en efectivo, una pistola con munición y 14 vehículos. La organización criminal actuaba de manera concertada y coordinada. Sus miembros habían adquirido un alto grado de especialización con un reparto establecido de tareas y roles. Utilizaban además métodos mafiosos y violentos, llegando a atentar incluso contra la vida de un agente de la Guardia Civil, que fue atropellado por el vehículo de uno de los traficantes, quien sería posteriormente detenido en Linares. También resultaron lesionados los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que finalmente detuvieron al autor del atropello. Las pesquisas policiales también han permitido constatar el uso de la violencia física por parte de los detenidos para el cobro de las deudas relacionadas con las actividades criminales de la organización. Esta operación policial ha supuesto un duro golpe al tráfico de drogas en Jaén, donde los grupos criminales asentados en las distintas localidades de la provincia utilizaban a los arrestados como suministradores de la droga.